Ok, seguimos aquí con Saúl González, este, en este segundo bloquecito musical. A ver, Saúl, mandale por ahí un saludo a unos camaradas, como a quién le vas a mandar. Sí, mi Maya, cómo no, mira, vamos, seguimos enviándole saludos a todos nuestros camaradas que nos están escuchando, que nos están viendo, y principalmente vamos a enviar un saludo para nuestro camarada, este, el gordo, Juan Durón, que es uno de los mecánicos aquí de Pabril de Artea, uno de los perrones, están recomendados. ¡Solo! ¡Factidad! ¡Solo! ¡Recordar en su lecho de pensar en ti! ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste y mi amor dejaste sufriendo por ti? Vuelve, vuelve, vuelve aquí conmigo, regresa, niñito, yo te esperaré. Vuelve, vuelve, olvida el pasado, regresa a mi lado, yo te esperaré. Vuelve, vuelve, vuelve aquí conmigo porque no te veo. Y lloro a veces que creo que no me amas más Son días como yo son tan triste Si mi amor existe, vuelve por favor Vuelve, vuelve aquí conmigo Regresa mi nido, yo te esperaré Vuelve, olvida el pasado Regresa mi nido, yo te esperaré Están escuchando a sus amigos de los Grand Pader De Pabellos de Arteada Completamente en vivo Mis amigos seguimos enviándoles saludos muy cariñosos Para todos los que nos están escuchando Y vamos a enviarles ahora otra bonita melodía Que grabamos cuando andaba yo con los ciclones del norte Al ritmo de cumbia Y para ver si es de su agrado Son de las que dejamos anteriormente con los Grand Pader De Pabellos de Arteaga Y vamos a recordarlas aquí un rato más ¿Qué les parece? Comprendido que tu amor ha sido El más sincero de mi corazón Tal vez por eso es que te quiero tanto Porque tú eres mi linda ilusión El juramento que nosotros hicimos No podrá borrarse Nunca jamás Porque el cariño que los dos nos dimos Vivirá por siempre una eternidad Ay, cariño A ti te quiero De verdad Ay, cariño A ti te quiero Una eternidad Los Grand Pader De Pabellos de Pabellos de Arteaga El juramento de Pabellos de Pabellos de Pabellos de Arteaga ¡Gracias! ¡Por favor! buildup de Pabellos de Pabellos de Pabellos de Arteaga ми una Ay, cariño, a ti te quiero, de verdad Ay, cariño, a ti te quiero, de verdad Una eternidad, una eternidad Una eternidad Una eternidad